Vamos a sumarse la solicitud, a ver si responde. Yo lo tagué ahí. Envíale la solicitud. Sí, se la envié, a ver si entra. Y el chamaco que tú querías que entrara. Está en el chuletín, pero no, está en el chuletau. Oye vos, ¿qué otro tema o cuál es el segundo tema que tú vas a sacar de promoción de tu disco después de Sacude? Pues mira, yo tengo Sacude, lo que es esta vuelta que estoy trabajando, pero definitivamente yo tengo el tema con Olga Cañón, que es el de Creí. Tengo, cuando te vi, que ya tengo el video hecho, de verdad, de verdad, es algo que, que con esta vuelta de Sacude, yo tengo el by. Entonces el by, yo lo tengo stand by, porque el by es como esa misma línea de ese perreo. Estamos buscando ese resultado, y si no hay resultado, yo no quiero que esto me coja con los calzones abajo. Tengo otro perreo bien anormal después, pero tú sabes que nosotros estamos demasiado versátiles, y entonces estamos jugando, estamos jugando. Yo sé que el público se va a llevar una sorpresa con todo el proyecto que yo le voy a traer, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, porque ellos no van a esperar el disco que tú vas a sacar, y a lo mejor pueden esperar otra cosa, o a lo mejor creen que va a venir con el mismo flow de romántico que tú tenías antes, o algo así. Sí, a lo mejor no saben que tú vienes con, vienes con parte de eso, pero con cosas nuevas de ti, ¿me entiendes? Oíganme, los temas románticos que tengo, no se parecen nada a lo que están acostumbrados. Yo sé que la gente va a decir, si yo no, ok, saben cómo te explico esto. yo mañana saco un tema de los del disco y no digo que soy yo van a preguntar quién es porque la gente no me va a asimilar a lo que es el disco por eso el disco se llama diferente porque de verdad hermano yo te digo algo yo me siento tan cabrón que yo digo Dios mío a mí me subestimaban tanto que yo soy el material que yo tengo óyeme como te digo una cosa te digo otra porque yo soy bastante certero yo no estoy diciendo que yo me que a lo mejor yo me pego pero yo te voy a decir algo que el hater el más grande que pueda tener Rakim el hater más grande o sea yo puedo tener el hater que diga a mí no me gusta Rakim en lo absoluto cuando escuche los temas para decir no me gusta porque cuando es hater es hater no me gusta pero le metió no y en verdad que yo estoy seguro cabrón que le va a callar la boca a mucha gente entiende que porque por lo menos haya pensado de que este no va a hacer nada se va a quedar con la boca abierta cuando vea porque ya ya tienen que estar mamando con lo que entiende con lo que está pasando con sacude y nada más hace un 20 segunditos que cuando saque los otros indio el hater el más grande que yo pueda tener y lo estoy diciendo aquí y graben esta mierda tu hater tu hater que me ves tu hater que no te gusta Rakim tu hater que dice que Rakim sin sin que White es mi hermano no soy nada yo tengo 14 temas en el disco si a ti no te gusta uno tu eres un hater pero yo te garantizo que vas a decir a mi no me gusta ese cabrón en lo absoluto pero le metió cabrón eso yo te los pago a Chele yo los pago yo te digo a ti yo te voy a enseñar 12 temas sabes al hater que sea mira es más es más vamos a hacer esto para que se ganen dinero al hater más grande yo le digo mañana yo soy una mierda yo te voy a pagar mil dólares y te voy a enseñar 12 temas si a ti no te gusta uno te lo pago te lo pago 20 segundos y yo me fui viral con la más mierda ok diablo yo mismo yo mismo me voy a boicotear yo mismo me voy a boicotear sacúdelo es una mierda de tema al lado de lo que yo tengo en mi disco y está viral gracias y cuántos temas y les voy a decir y les voy a decir algo diablo cabrón no me hagas hacer esto y les voy a decir algo de los chanteadores que hayan porque es que siempre me han conocido como ay que anda con quien guay esto de los chanteadores que hayan yo les pago a chelo el que se emprende conmigo por lo de verdad de verdad si yo me pongo Yamil Yamil me dijo ok mira busquen a todo el que está viendo este live busquen el video del poder detrás del poder muy duro y la gente me dijo que Rakim se ve así al que se quiera tirar al que se quiera tirar que me haga así que me den así un poquito así porque a mi lo que me hace falta es oye poquita de cuerda el que empuja nunca se cae tu llevas tu llevas tiempo loco por medirte verdad o que tu 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 le tiraste un par de jacks pero nunca respondió por lo es que yo es que yo tengo que tener un nivel que el que me tire a mi yo lo voy a tirar con barras cabronas pero no estoy diciendo con barras pero es que diablo mano es más sabes que no me hagan una tiradera yo le voy a hacer esta propuesta el que sea el más duro el más duro de estos raperitos de ahora vamos a trepar en una tarima y vamos a improvisar a ver a ver que la que hay pregúntenle a Pucho lo que le pasó aquí alguien pregunta que si ya no va a salir Destiny lo que pasa es que volvemos a lo mismo cada cual tiene esos caminos tenemos yo tengo el disco de Destiny en mi celular y si lo escuchan nos pegamos pero les dicen no nivel ah ese es un tema tuyo con Kenny tengo 14 temas con Kenny ah y usted tiene un disco hecho con Guille si no pero eso lo tiene rápido ok ok en mi disco yo tengo un tema con Kenny duro pero no olvidarnos de eso yo lo que quiero es una pruebita una 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 póngame el más duro sabes el más duro a ver al único tipo que yo tendría que ponerme las botas en este género tengo dos bueno tres después de esos tres me las mido con el que sea Almayri Almayri Cosculluela y Residente después de ahí y con cualquiera me pongo las botas en verdad aunque ustedes me digan este estúpido este cabrón es nada más que que se deba la oportunidad para que la gente vean la que hay ya y después que juzguen entonces viste después de esos tres Alcángel Alcángel me puede tirar 60 veces Alcángel me puede tirar 40 mil barras mañana y yo voy a ir donde él y le voy a dar la mano porque Alcángel es mi hermano cabrón en verdad Alcángel Alcángel estoy diciendo a niveles que Alcángel me puede tirar y yo voy a decir cabrón te voy a llevar un cispas de corona un cispas de corona saludito a Mikey Basteiz bendiciones Mikey Basteiz añádelo ese cabrón a ver si viene a ver ¿Cómo va a ser cabrón? ¿Por qué me va a tirar el dedo? A Mikey Basteiz le voy a tirar le añade ese cabrón no puede no puede parecer que está ocupado el único que discrepa con Mikey Basteiz soy yo y sabe que conmigo no puede y él lo sabe soy tu papá tío Mikey tú sabes mucho cariño siempre bro óyeme Mikey Basteiz es mi hermano cabrón para que tú lo sepas yo sé cabrón que tú estás viendo eso sí son bien cabrones papá óyeme dile a Mikey Basteiz Mikey te estoy te estoy leyendo Mikey tú sabes que yo soy tu papá yo lo único que te voy a decir es tengo tres personas que si en algún momento dado les voy a decir ¿quién está ahí? tú no estabas pidiendo que entrara el hombre entró y se salve ese era él y se era Mikey y se era Mikey ponlo 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 otra vez que a lo mejor no tiene no tiene señal amor fue la señal me dijo voy 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 ahora es que esto ahora es que 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 aquí entra puñeta aquí entra puñeta aquí parece que la señal se le va yo creo que es el único tipo que yo tenía un chat de los panas mío yo lo llamé a las dos de la mañana por cámara y me contestó sí él siempre está activo cabrón tarde en la noche no 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 pero es que yo no te estoy hablando de instagram estoy hablando de un chat de pana y este activado whatsapp y el hombre contestó yo discrepo mucho con él pero es que lo que pasa es que no sabe lo que es la palabra discrepancia añadimos ese cabrón entonces sí que todo se jodió porque le voy a decir cañada a dime a Richie y entonces todo se jodió a Richie yo lo invité hace poco pero estoy esperando todavía lo que pasa es que como están ocupados y tienen mucho trabajo ahora invita a Richie ahora invítalo 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 a ver si quiere entrar invítalo 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 si yo pudiera invitar gente papi invita a Richie le zumbé le zumbé a ver si a ver si entra por ahí oh Mikey Mikey tiro ahora Mikey quiero que ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí el género y Mikey ya va a entrar a la hora vamos a hablar de esta mierda saludos saludos tú estás diciendo que yo no sé lo que es discrepar Mikey tú estás diciendo que yo no para reverencia ante tu papá ay mira que cómodo me puse para hablar con ustedes reverencia ante tu papá por favor háblen claro de qué están hablando de qué están hablando de esta mierda de género y de que no hay ninguno Mikey ahora párate no hay ninguno en Tiraera que no sea Cosculluela Almairi y Residente que se pueda medir ante mí ¿ante quién? ante este ante este servidor que tienes aquí pero tú escuchaste los nombres que tú mencionaste después de esos tres personas Arcángel me puede tirar 60 barras y yo lo voy a abrazar ok ok pero RKM RKM escúchame escúchame déjame repetir lo que tú dijiste tú dijiste escucha los nombres que tú mencionaste Cosculluela ñengo ñengoflow y Arcángel no no escucha de este género que se quiera medir ante mí con los únicos que yo tengo que ponerme las botas se llama Cosculluela Almairi y Residente Arcángel es mi hermano que él me puede tirar 20 barras residente Cosculluela y quién más Almairi ahí yo tendría que ponerle el lápiz a correr full óyeme no sé si estás entendiendo esas tres personas si me tiraran a mí yo tendría que decir diablo la tengo difícil después de ahí Arcángel que es mi hermano que no importa no hay más nadie pero una pregunta para competir en esa liga tú tienes que haber tenido un entrenamiento en la guerra no señor ¿dónde está tu entrenamiento en la guerra en la tira en el juego ahí es donde yo discrepo contigo ahí es donde yo discrepo contigo ahí es donde yo digo Martí va a stage toda la vida he sido un estúpido cuando perrea conmigo por eso es que me gusta cabrón por eso es que me gusta ponerme a pelear contigo porque a ti nadie te puede decir de lo que tú eres capaz si no te han probado me entiendes lo que yo te quiero decir porque yo haya cantado con Kenny toda la vida y haya hecho chanteos ridículos románticos no significa cabrón busqué los trobatones míos cabrón tú cuando 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 tú estabas con Ken White cuando usted estaba con Ken White tú todos los chanteos que escribías eran románticos por ende déjame hablar por ende toda tu carrera tú compusiste temas dedicados al sentimiento no estabas entrenando en el área deportiva de la batalla lírical mi rey te voy a hacer una pregunta para el campo de batalla eso es todo mira mi rey te voy a hacer una situación mientras tú estabas escribiendo para el alma Coscuyuela Residente y todos estos tipos estaban escribiendo para la batalla mi rey mi rey te voy a dar una asignación estás disparateando te voy a dar una puta asignación cuál asignación me vas a dar si tú vas a asignar dígale a Pucho a Pucho que es una bestia dile Raquín improvisando improvisando lo que falta es que diga que estás más duro que Pucho pregúntale a él ¿a quién? ¿a Pucho? mira lo estoy diciendo oye lo estoy diciendo en este live lo estoy diciendo en este live a Pucho yo lo barrí en el cumpleaños de Tasmania improvisando ya y si él me desmiente y si él me desmiente lo voy a grabar y que me lo diga en la cara o sea que tú me estás diciendo a mí que también estás más duro que Pucho improvisando lo barrí ¿qué está pasando? ¿todo bien? ¿todo bien? Castro Castro cuando yo pasaba en Noti dile dile a este a este a este que está en lo tuyo porque yo no sé en qué posición dile a Mike porque están equivocados Castro Castro de los tiempos de You My Daddy de You My Daddy no de los tiempos de Tito Vila Castro antes de que opine escúchame por favor no importa que sea pana tuyo dile lo ridículo que ese no es más duro no 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 para para ver que Mike que cabrón Mike tú eres un estúpido mano yo dije que si yo tengo que enfrentar a Cosculluela al Maire y a Residente tengo que jalar cojones después de ahí no hay break porque yo sé que Cosculluela tú le ganas a Cosculluela tú dices que le ganas diablo cabrón pero es que tú no entiendes habla claro yo te estoy diciendo que si yo me tendría que enfrentar a Cosculluela al Mario Residente tengo que sacar cojones porque yo sé que ellos son los hijueputas después de ahí no hay break pero aquí es que tú no puedes pensar ni que te vas a enfrentar a esas bestias tú tienes que pensar ni que te puedes enfrentar con J. Wheeler con ¿Quién? pero para empezar yo no canto por eso tú estás en esa línea J. Wheeler Lesterra lo voy a decir aquí si cojones me tienen J. Cortés Raúl Alejandro hicieron el ridículo tirando que J. Cortés y Raúl Alejandro hicieron el ridículo tirándose ¿por qué? porque son dos estúpidos porque uno de los dos le mete el rapeo ¿y uno de los dos le mete? ninguno diablo ok pero tú estás diciendo para para escúchame a mí me gustó esa tiradera esa tiradera me gustó está bueno R. Alejandro es una estrella y J. Cortés es una estrella yo no estoy diciendo que ellos son estrellas porque son estrellas pero en rapeo líriqueo ninguno de los dos papi si J. Cortés en C. Pepe no falló una barra en C. Pepe no falló una barra diablo Mikey Mikey tú escuchaste porque yo creo que tú estás escuchando Mikey tú estás fumando tú estás fumando ¿verdad? coño manito de este puto género no sea no sea escarlatán en C. Pepe que J. Cortés no le metió charro con cojones pero charro con cojones ese fue el chanteo que explotó la guerra ¿verdad? ese chanteo estaba duro ese chanteo estaba duro a mí me gustó Mikey Raquín tú no estás dado cuenta que de los cuatro eres el único charro que dice que no estuvo duro el de C. Pepe cabrón tú me dices que J. Cortés le metió C. Pepe ay Dios mío señor en C. Pepe se la voy a dar al arcángel te pongo como una cucaracha hacer breaking ¿qué es eso cabrón? ¿pa' qué eso está cabrón? Castro para ti voy a hablar con un rapero Castro eso está cabrón hacer breaking hubiera unas barras más cabronas ahí que esas unas barras más duras pero en esa de la cucaracha hacer breaking le quedó bien eso es una charrería ¿qué tú hubieses hecho? ¿qué tú hubieses hecho? con Raúl Alejandro bendito muchacho yo me hubiese esa es la liga esa es la liga del Raúl Alejandro así de los que cantan tú dices Mikey pero es que yo no canto para, para para ustedes están confundidos que tú chantes chantes yo te digo una cosa cuando yo conocí a Raquín él no no tiraba ese estilito de música así romántica ni nada o sea Ken White sí pero él estaba en el liriqueo ¿me entiendes? no al nivel tú sabes cómo te digo así él está mintiendo porque yo escuché un par de cositas de él tú me entiendes rapsitos y eso al principio sí Raquín me está mintiendo Raquín está mintiendo él sabe que dentro de él debe en cuando él se tira su cancioncita entonadita no 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 para 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 devuélvete que te pasaste ahora sí eso es lo que vende pero yo te voy a decir algo a mí me cambió Rafael Antonio Pina Nieves yo cuando llegué yo te puedo enseñar temas viejos y te los puedo enviar y tú vas a decir diablo cabrón pero ¿qué te pasó? Manín yo te voy a decir esto lo mío es improvisar yo no vamos a hacer algo vamos a hacer algo dame un break aquí que quiero yo quiero finalizar una guerra por primera vez en vivo saca Castro Castro mucho respeto saca Castro un momento y meta a Teiseltrap Castro te entro ahora rápido no te vayas no te vayas ¿a quién tú quieres? a Teiseltrap a ver si está por ahí está por ahí lo vi entralo al like por favor vamos a buscarlo por eso vamos a buscarlo por ahí no no sé qué ¿por qué Raquín está ¿por qué Raquín está como que de frisa? no sé yo creo que es la señal déjame mirarla a ver si si se enoja rapidito por aquí espera saca Raquín saca Raquín y ponle otra vez sí ahora sí vamos a buscarlo de nuevo ahí está la Raquín esto es tu tú ¿y cómo está Tommy bro? ¿todí? llegando del estudio estaba trabajando ¿en la emisora o en el podcast? sí podcast ¿y qué pasó con uno que tú ibas a tirar y no no te dejaron ¿qué pasó? mañana mañana va ah ok ese es el de Héctor ¿verdad? ese es el de Héctor pero un un personaje escondido de esos que estuvo al lado de Héctor ahí este todo el tiempo mano a mano que por primera vez nos dio una entrevista eso va a estar bien bueno coño duro mano y ahí metiéndole que está está rompiendo como es amén papi estoy mandándole aquí a a a a a ver si se ve una por aquí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí estoy buscando a Raquín bueno no lo estoy viendo no sé si ¿qué pasó? ¿cómo están? saludo mi bro saludo 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 ¿cómo estás Mikey? ¿cuánto tiempo? ¿qué está pasando? ¿qué es lo que hay? todo bien brother ¿y tú qué tal? ¿cómo estás? te habla el guardia papi lo estás diciendo tú ahora ¿qué pasó? estaban hablando de música por ahí estaban ahí hablando con Raquín entonces estaban hablando con Castro pero Raquín se le cayó el la llamada entonces parece que está sin sin batería porque él está ahorita hablando conmigo me está diciendo que tenía poca batería y le estoy tirando y no va a entrar pero que Mikey te vio ahí me dijo mira mete a Teisel y yo dije mira vamos a vamos a entrar lo de una me juro que sí meta Raquín meta Raquín ¿cómo que dijiste que me metiera Mikey? me sorprendió la verdad eso es que yo no sé porque yo no entiendo porque a ti te sorprenden las buenas energías mía yo no entiendo eso eso pero sabes que nunca me has dado cara bueno estoy aquí dándote cara no puedo decir que nunca porque mira estamos aquí en un live por primera vez después de mucho y está bien está bien pero por eso digo que me sorprendió y está bien entonces como no te doy cara te la pasas hablando mierda como no te doy cara pues déjame hablar mierda para ser chavos con Mikey no no es eso puedo ser chavo con muchas personas no me hace falta hablar de nadie para ser chavos simplemente bueno brother simplemente que hay cosas con las que no estoy de acuerdo déjame hablar y resumir lo que está pasando aquí bajo tu punto de vista bajo mi punto de vista dale es que te dicen como yo nunca le he dado cara pues una campaña en YouTube me ha hecho como 300 videos diciendo que yo soy polista y que yo estoy choteando a todo el mundo y todo eso y entonces está dura conmigo ayer hablé si te refieres al vídeo de antes de ayer de la entrevista con Cava yo hablé con Cava yo dije que yo puse ese título como de debate porque ahí se hablaban cosas que para algunas personas eran romper código y para Cava no y yo solamente lo puse por modo de debate pero que nunca me oirá a mí decir nadie algo que alguien no haya dicho ya venga acá es curioso ¿de dónde tú sacas que ese título de guardia? ¿que tú harás qué? guardia, policía una persona me dijo que uno de tus mejores amigos es guardia que eso no tiene nada eso no tiene nada de malo pero y si eso es así ¿qué pasa? tú no dijiste tú no dijiste tú no dijiste tú no dijiste que uno de mis mejores amigos es guardia tú dijiste que yo era guardia puede ser escucho mucho silencio escucho silencio no sé qué quieres que te diga más que yo creo que todo lo que te he tenido que decir está en los vídeos que he hecho pero también te digo ¿dónde tú sabes que eres policía? ¿por qué te la pasa con policía? párate, párate, párate déjame introducirme que párate Mikey que hombre saludo jefe saludo bro he visto he visto un par de vueltas cabrón yo conozco a Mikey backstage Mikey backstage lleva cantando en el género desde antes de muchos de muchos exponentes del género de los que están pegados vamos a empezar por ahí Mikey era un dúo con otro artista ¿y por qué y por qué no se pegó en la música? si lleva cantando bastante mucho párate párate Mikey déjame explicarle eso yo no es pregunta estoy preguntando por eso porque como tú llevas más tiempo que muchos exponentes ¿por qué tú no te pegaste? te voy a explicar porque pero Mikey ¿se lo puedo explicar yo? explícale explícale explíqueme explíqueme porque no me cuadra primero te voy a hacer una pregunta ¿qué edad tú tienes? 26 26 años el hijo mío tiene 21 o sea que vamos a empezar por ahí para el tiempo donde Mikey empezó tú tenías dos años y la lo que está sucediendo ahora en las plataformas no es lo mismo de lo que pasaba antes pero que Mikey cuando yo estaba compitiendo con Héctor fucking Fadel con fucking pero tú cuántos años en la gasolina tú sabes yo estaba ¿cuántos años tú tienes Mikey? mira Teisel ¿cuántos años tú tienes? mira lo que yo acabo de recibir ahora mismo mira no pero dime cuántos años tú tienes ¿qué dice ahí? Pitbull con Checa Michael Torolugo RIA certificado por la RIA so ¿qué te quiero decir esto? cabrón que todo lo que tú lees en las redes sociales por la si yo fuese guardia y yo fuese a chotear a los colegas desde el 2004 yo me junto con DJ Nelson con Elia con Rafa y Pina pero ese ese es uno de los problemas que yo tengo contigo Mikey que tú te crees más cabrón que nadie y tú miras a las personas por encima del hombro y si tú te das cuenta yo cuando yo te hablé a ti por primera vez que tú y yo hablamos tú me dijiste muy claro tú y yo no somos colegas y eso en cierta parte me dolió pero no porque me lo digas tú sino por el egocentrismo con el que tú me trataste ¿qué egocentrismo yo tengo? tú voy a explicar algo mi amor tú voy a explicar algo yo tengo que ser el egocentrista con el que me está destruyendo porque de todo pero es que yo ahí no te había tirado en ningún momento ahí tú ahí no me conocías todo fue por la entrevista de Tony vamos a irnos al pasado porque vamos a irnos cuando todo comenzó yo te dije de hacer espérate yo te dije de hacer un like contigo para que tú me contaras tu opinión sobre la entrevista que tú hiciste con Tony y mi opinión que yo hice con la entrevista con Tony y ahí dialogáramos de si Tony estaba bien de si Tony estaba mal y ahí tú me sentaste con que tú y yo no éramos panas que yo estaba haciendo un contenido en contra del género cuando hablaste con Molusco exactamente lo mismo y yo vi que tú me estabas tirando la mala yo sé que yo ahora yo sé que ahora en par de vídeos un momentico antes de que sigas hablando manito tú te puedes quitar el puto filtro ese que me tiene bien no me lo quito lo siento mucho lo siento mucho mano no da igual dice que yo soy egocentrista tú sabes por qué yo te tiré porque tú creciste en las redes sociales en YouTube tirándole a Ozuna tirándole a a todos los artistas no tirándole no te confunda mano y hay que hablar las cosas claras y esto lo hablé con Molusco no tirándole sino haciendo eco de noticias que existían sí mano sí mano como que yo soy guardia no 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 ahí estás hablando de ti no estás hablando de Ozuna tú has dicho de Ozuna amigo lo has hecho con todos los artistas hablando mierda no 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 tienes pruebas para decir lo que tú estás diciendo de Ozuna porque yo hacía eco de noticias de Ozuna a ti sí que es verdad que yo te tiré pero porque yo me encojoné contigo pero porque tú diste el lugar que yo me encojonara siendo tú el más cabrón tú deberías de ser más responsable y sabes cómo tratar a los demás hermanos hay que ser humilde es que yo no puedo es que yo no puedo hacer eco de una persona que está jodiendo con la cultura porque la cultura me da a comer a mí y la cultura te está dando a ti de comer de cómo es posible que tú le tires a tu patrón tu patrón es el reggaetón porque yo no tengo mano hablándote muy claro mi mismo patrón soy yo eso es lo que nos diferencia a ti de mí que tú tienes tú tienes tus patrones yo no tengo patrón y no es por tirarte la mala sino aquí dialogando tú no has un contenido negativo de fulano de mengano porque van a dejar de ser tu patrón y van a dejar de hacer chavos con esa persona mi manera de hacer chavos es hacer noticias sobre lo que ocurre tú bien sabes que osuna tenía un revolú tremendo con una persona y yo hacía eco de esas noticias si el vocero publicaba algo si el pero para qué que ayuda que beneficia eso al género pero es que tú tienes tu manera de hacer y a ti de qué te saca mamárselo a todo el mundo mano de qué te saca mano es que tú tienes tú tienes tu manera de trabajar y yo tengo la mía las dos son respetables déjame déjame que te diga una cosa tú tienes tu manera de trabajar déjame que te diga una cosa mano no está dejando hablar nada más que quiere hablar tú ves cómo tú eres que nada más que quiere hablar tú habla ahora habla ahora si tú te vas a hacer noticias de cualquier otro género o de cualquier otra cosa tú te mueres de hambre entonces si estás haciendo noticias y dinero de género maricón yo no me voy a morir de hambre nunca porque yo tengo un talento innato yo tengo un talento innato maricón si yo me dedico a las redes sociales porque me da la gana a los artistas del género tú tienes que respetar vas a ser chavos como yo tú tienes que respetar los códigos del género man esa es la diferencia tuya y mía que tú no comprendes que yo respeto a todo el mundo pero cuando ocurre algo negativo con algún artista también se habla tú has que no ves nada más que la cara buena del género tú quieres mostrar que el género es algo positivo increíble maravilloso y yo muestro ambas partes esa es la realidad y por eso yo me considero y por eso yo me considero real hermano porque yo hablo de la realidad por ejemplo por ejemplo por ejemplo pero qué le pasa a este tipo mano tú estás loco cabrón real cabrón que tú eres real cabrón eres real eres real tú mano tú eres más real que yo hazme caso tú eres más real que yo con un filtro de diablo real con un filtro que tiene que ver ves cómo estás lo que eras mano ves cómo no eres serio supuestamente eres el boss y el más responsable y no mano aquí te estás retrastando yo te estoy hablando las cosas serias y tú saliendo corriendo riéndote de un filtro tú te estás viendo cómo estás luciendo mano estamos hablando serio o estoy hablando con un niño pequeño te pregunto yo en serio yo critico de ti no vivas del género no le tires al género si estás viviendo del género no le tires mano que yo podría hacer las cosas como a mí no se lo mames tú a todo el mundo mano que eso también es criticable que tú eres el más mamón de esta industria y te lo digo porque tú sabes que eso es así tú eres incapaz de hacer una noticia negativa sobre alguien por ejemplo Pina está en casos federales y tú no hablas de ellos Pina está en casos federales y tú no hablas de ellos ¿por qué mano? porque tienes miedo tienes miedo de que Pina se encojone contigo y te cierre la puerta es el miedo que tú tienes con todos los artistas te he puesto el ejemplo de Pina porque es el más claro pero ese es tu verdadero miedo mano quedarte sin el apoyo de nadie tú lo que quieres tener es a todos los alrededores tuyas y ser el más pana de todos y bla 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 a mí eso me tiene sin cojones porque yo vivo de hacer noticias positivas o negativas punto y si tú no respetas mi parte de hacer el trabajo yo no voy a respetar la tuya porque tú no me estás mostrando respeto y si tú hubieras comenzado de otra manera conmigo a conversar tú y yo hoy no estaríamos enemistados porque todo el que a mí me conoce sabe que yo soy bien fácil pero bien fácil pero tú me trataste de una manera egocentrista me trataste como si yo fuera menos que tú y realmente aquí nadie es más que nadie ni indio es más que tú ni yo soy más que tú ni tú eres más que yo esa es la realidad hay que ser igualitario yo entiendo que tú no respetas mi manera de hacer el trabajo ¿de acuerdo? pero con a lo mejor no tratarme de ninguna manera tú metes mucha feca en tus redes sociales todo lo que tú dices es embuste más metes tú más metes tú con tus bots más metes tú con tus bots una pregunta seria una pregunta seria tú usas bots ¿puedo hablar? ¿usa bots? ¿puedo hablar? ¿usa bots? ¿por qué puedo hablar? ya tú hablaste yo puedo hablar dale sí yo te estoy preguntando cuando yo no estaba déjame ver tal hombre cuando yo no era parte todavía de 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 los medios de los medios yo siempre critiqué siempre 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 yo siempre critiqué los medios amarillistas porque buscaban a los artistas de reggaetón solamente para hablar de los que se de las chillas que tenían de la letra explícita buscaban a los artistas para hacer rating y yo siempre decía escúchame escúchame yo siempre decía buscan a los artistas para hacer rating pero para hablar de las cosas cabronas que los artistas han logrado nunca les hablan de las cosas cabronas y cuando se me da la oportunidad del 2016 yo empiezo a hablar y a recargar lo positivo y empiezo a vibrar alto y cuando entrevistaba a los artistas yo no les hablaba de bochiche yo les hablaba de cosas duras papi rompiste en Venezuela rompiste en Argentina rompiste aquí y hablame de esto y los artistas te encantó mi concepto ahora bien cuando yo te veo a ti hablando tantas cosas negativas yo digo oye pero el pana está vibrando bajito el pana tiene talento el pana tiene una manera única él es único él es una persona con ¿sabes? el tipo tiene madera para lograr ser alguien grande pero cuando veo que te desvías porque tú entiendes que ese tipo de chisme y controversia te está dejando plata pues obviamente al dejarte plata tú vas a tender a seguir haciendo ese volumen de contenido negativo para tú seguir generando dinero ahora bien ahora bien yo prefiero no hacer tanto dinero que tú en YouTube hablando cosas cabronas que los artistas me abran la puerta de todos los estudios y yo pueda tener mi negocio vigente por muchos años más que no ser como tú y va a salir algún estudio no te van a abrir las puertas porque has hablado muchas mentiras yo vivo en la P fucking R en el fuego yo vivo en yo he hablado muchas mentiras yo he hablado lo que ha dicho el vocero he hablado lo que ha dicho primera hora más nada me está hablando de cosas de hace un año métete en mi canal y me dice si ahora yo estoy haciendo eso y acaba de reconocer que yo estoy haciendo más chavo que tú te pregunto no me importa si estás haciendo más chavo fue un ejemplo que te puse lo que te estoy diciendo es porque a mí el dinero el dinero en esta conversación no está te entiendo te entiendo pero yo comprendo que tú me digas eso hace un año pero que me digas eso ahora cuando mi contenido se basa realmente en hablar de género sin bochinchera bueno sin bochinchera por decirlo de alguna manera ¿por qué no hablas de otra cosa? que no hablo que no hablo de otra cosa del género porque a mí me gusta el género porque tú no hablas porque tú no hablas de Mark Zuckerberg ¿sabes por qué no hablas de otra cosa que no sea del género? porque tú eres una persona que destruyes el género porque te deja plata destruir porque lo más que hay en las redes sociales no metas embuste si eso es así si eso es así una pregunta si eso es así como tú estás diciendo si eso es así como tú estás diciendo ¿por qué cuando yo entrevisté al dominio que hace par de meses yo lo entrevisté yo no le pregunté sobre ningún bochinche y solamente estuvimos hablando sobre música? imagínate si tú no eres malo que el filtro que te pone es de un diablo ¿cómo tú me vas a estar predicando la moral en el pantaloncillo? ¿y qué tiene que ver hermano? conozco mucha hipocresía dentro de la iglesia conozco mucha hipocresía dentro de la iglesia eso no tiene nada que ver y eso tiene mucho que ver con muchas cosas en tu vida no tiene a lo mejor es una filosofía que a mí me gusta más nada a mí no me hace mejor ni peor tener un filtro de diablo simplemente porque me gusta ella no hay más nada simplemente no sabes por dónde tirar más hay que en realidad yo estoy aquí me metí a live pasivamente que hasta tú me dijiste estás muy callado porque yo no quería bochinchar contigo yo quería ver por dónde tú ibas y estoy viendo que tú lo único que estás tratando de destruirme igualmente en vez de decirme oye mira Teiser esto no me gusta lo que estás haciendo que es lo que está pasando cuando yo debato Teiser cuando yo debato con algún colega primeramente tú tienes que es mi forma de ser yo soy así yo soy explosivo yo soy dinamita yo soy como te estoy tratando a ti como te estoy tratando a ti trato a cualquier persona que quiera debatir conmigo es por la pasión que existe dentro de mí no lo cojas personal si te digo si te digo tienes una campaña en YouTube en contra de esta persona y esta persona está pichado no te ha hecho caso esta persona no está para mí ¿en contra de quién? ¿de quién? ¿de quién? ¿de mí? me has hecho como 300 episodios antes no hay 4 vídeos no hay más nada mano y de vez en cuando te he mandado por eso porque en algún momento esto tú me trataste mal y de vez en cuando pues te mando por ahí cuando veo cosas que no me cuadran tuyas más nada ¿pero qué es lo que no te cuadra mío? ¿qué es lo que no te cuadra? ¿qué es lo que no me cuadra? ¿tú me lo estás preguntando en serio? ¿tú usas bots? te pregunto ¿qué es lo que no te cuadra? ¿tú usas bots? ¿qué es bots? responde serio ¿qué es bots? ¿follower falso? ¿usa follower falso? ¿follower falso, cabrón? yo no sé ni yo no sé ni ni cómo yo no sé ¿tú era bots? y ahora yo te pregunto si no tienes follower falso supuestamente tienes medio millón de followers casi que por cierto enhorabuena que dudo su autenticidad ¿pero por qué tú tienes algunas fotos que tienes solamente 50 likes? y fotos recientes de esta semana ¿cómo es eso Mikey? sí porque mira mira cómo tú hablas mierda y te voy a explicar por qué no hablas mierda es la realidad mano a la realidad no se le llama mierda son cosas de cannabis son clientes míos de cannabis cuando es cannabis las plataformas sociales no te dan engagement te quitan el engagement completo cuando es cannabis tú tienes mucho y cuando subes listas de Spotify también te cogen 80 likes porque son listas de Spotify y no le dan engagement ¿subo listas de Spotify? no si sube tengo el screenshot sí claro sí claro si no lo has borrado no de hecho lo tengo en YouTube ya porque lo subí hace par de días escéñamelo yo no subo listas de Spotify de nadie loco es que tú hablas si subiste algo por ahí de eso si no no te lo diría mano pero igualmente esa no es la cuestión mano lo que yo no me explico es porque tú me trataste a mí de esa manera cuando yo en realidad soy bien fácil yo entiendo que no te guste mi trabajo pero también puedes decirme oye te dicen no me gusta tu trabajo tú por tu camino y yo por el mío pero tú te la distas conmigo con airas de grandeza y realmente a mí eso no me gusta porque yo soy como te digo bien fácil cuando y si tú estás encojonado por todo lo que ocurrió con Ozuna porque a lo mejor tú eres pana suyo yo lo respeto pero también te digo que la culpa es de Ozuna mano que no se hubiera visto envuelto en mis bochinches ahora espérate ahora los medios de comunicación y los medios de prensa que difunden noticias como espérate pero déjame hablar mano si es que me cortas vas a hablar ahora tienes todo el tiempo del mundo pero te digo una cosa los medios de comunicación como Primera Hora El Rojo Vivo La Coma y mil cosas así ellos tienen la culpa de que exista una noticia y hablen de ella no mano si no existe la noticia pues no se puede hablar de ella tú me entiendes yo no es que sea haters de nadie porque cuando se la he tenido que dar a alguien se la he dado a todo el mundo pero si existe alguna noticia negativa sobre algún artista y yo hablo sobre ello no quiere decir que yo esté explotando el género en contra del género no mano no es así pasa que a mi público a lo mejor le llama no vale porque tú lo digas a lo mejor a mi público le llama más la atención digamos las noticias tensas por decirlo de alguna manera el público es un público censo que le gusta el bochinche y el amarillismo yo no quiero construir yo no quiero construir que usted tenga un público que esté buscando que yo destruya a los artistas ese no es el público pero si es que yo no lo si es que yo no lo destruyo hermano si es que se destruyen solos que eso es lo que tú no entiendes hermano cuando por ejemplo sale cuando por ejemplo un ejemplo un ejemplo un ejemplo un ejemplo Pina una persona que yo quiero y respeto que yo también lo tengo en el whatsapp y por haber hablado de sus casos federales no ha dejado de ser amistad mía Pina cuando si se mete en ese caso y hablan todos los medios ahí nadie es malo pero si habla Teiser es que Teiser está en contra del género tú entiendes la cuestión por eso mismo yo hago lo que me salga del bicho hermano y no miro la opinión de nadie yo hago lo que bajo mi criterio está bien ¿de dónde tú estás ahora mismo? ¿dónde tú estás papi? en la cocina mano ¿en qué país? en España tú sabes por qué tú hablas tanta mierda porque estás en España si tú estuvieses en AP tú no pudieras ni salir de casa ¿me entiendes? tú de España cualquiera es bravo y ronca pero vente a la cara tú eres un charro hermano tú eres un charro hermano serías como gallo que no puede ni caminar en las calles de Puerto Rico con mucho respeto porque él ya es padre a mí no me compares con gallo porque yo en lo personal nunca me cague en la madre de nadie y no me burlé de la enfermedad de nadie así que te agradecería que no me compares con gallo porque yo no soy como gallo yo no voy por ahí ofreciendo bofetones yo no voy por ahí ofreciendo bofetones es muy diferente yo tengo un código de hombre gallo tiene un código y gallo tiene un código de cucaracha y tu código es un código de mamón cada uno tiene sus códigos usted no tiene código usted está en España bajo tu criterio bajo tu criterio yo estoy en España y me quiere más gente de Puerto Rico que a ti ¿sabes por qué? porque soy real hermano porque soy real y no se lo amamos a nadie espera escúchame ¿tú sabes a quién tú me acuerdas? ¿tú me acuerdas? ¿tú sabes a quién me acuerdas tú? a mí ¿tú me acuerdas a los que trataron de vetar el género cuando el género estaba comenzando? negativo negativo porque yo no trato de vetar el género al contrario yo amo el género si no no hablaría del género no me dedicaría a esto una pregunta negativo ¿qué conoces a indio? ¿tú qué conoces a indio? si mañana indio usted buscó una candela federal ¿tú vas a hacer noticia de eso? ¿por qué no, mano? ¿por qué no? estamos aquí estamos aquí ¿por qué no? que la gran mayoría de los artistas vienen de estar presos vienen del caserío vienen de la calle los matitos que están todos los años en candela si tú te aprovechas de esas candelas de nuestros exponentes porque vienen del barrio tú estás tú estás lográndote de la historia tan pero es que tú es que tú hablas es que tú hablas como si yo estuviera en YouTube hablando de las cosas de los caseríos y de esas cosas y yo no hablo de eso mano métete en mi canal yo hablo de que Yailin está con Anuel yo hablo de que Karol G dejó a Anuel yo hablo de esas cosas ¿de que tú me hablas? bochinchero más que a indio hoy tú sabes la diferencia prefiero ser para ti prefiero ser para ti un bochinchero más que un mamón más mano para hablar de mamón que este mamón que está aquí que tú dices que es un mamón si hoy por hoy cogen a indio y se va a ir preso de nuevo porque el mamón es un mamón este servidor que está aquí que lo llaman mamón no va a hablar de esa noticia pero el mamón que está en España pues tú sabes pues tú sabes porque yo sí puedo hablar de eso porque yo con este hombre tengo la confianza suficiente como para decir mira a indio le pasó esto y lo otro y hablarlo con respeto y bien y prefiero hablarlo yo que no que lo hable otro yo prefiero no hablarlo yo prefiero no hablarlo pues ya está porque esa es tu manera de trabajo pero es que tú no puedes decir a la gente como tiene que trabajar mano tú le puedes decir al catón como tiene que trabajar o a chente o a molos necesitas dinero yo te ayudo así se ayuda una persona hablando en las redes sociales de una gente que le pasó a un colega loco tú ayudas a muchas personas con dinero sí tú ayudas a muchas personas con dinero es lo que tú estás dando a entender tú los problemas los arreglas con dinero muchas veces no se arreglan así no tiene nada que ver yo los problemas estás desvariando yo te lo digo de verdad estás desvariando yo entraba aquí esperando hablar contigo de otra manera ¿sabes qué sería bonito? ¿sabes qué sería bonito? ustedes viste harán las diferencias y arreglarán y aunque no sean amigos pero viste que estés tú en paz y me entiendes y todo bien ¿por qué no? alguien vestió de diablo y la luz y la oscuridad eso es lo que pasa cuando él se quita el filtro yo puedo desconectar yo no puedo hablar con un diablo pero si yo no tengo ya los cuernos de diablo ahora no puedo estar ni en rojo ni en rojo yo puedo estar lo que pasa es que ya yo te veo con los cuernos él quiere verte bien él quiere verte bien tú ves que tú no eres observador mano que tú todavía estás creyendo que yo estoy con el filtro de diablo es como tú no eres observador igual que tú crees que yo estoy destruyendo el género es por tu cara es por tu cara que maricón no mano pero yo te digo una cosa yo no tengo problema en dejar las diferencias contigo a un lado siempre y cuando a mí me respete y tenga ese mismo respeto de mi parte siempre que tú me respetes a mí va a tener el respeto de mi parte lo que tú no puedes hacer hermano y te lo digo apartando espérate apartando las diferencias y te voy a hablar como si fueras mi pana si tú vas a una persona y tú tratas de hacerla ver de menos y tratas tú como de endiosarte hermano a mí hermano si tenemos la conversación en privado que tú me dijiste no tú y yo no somos amigos como tú vas en contra del género tú me estabas a mí haciendo ver que tú eras más porque tú estabas haciendo cosas mejores que yo y bla 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 y como que estaba superior a mí Raquín estaba cuando yo no estaba conectado que ese cabrón me ha hecho tus amigos que no son del género a las 2 de la mañana y yo así soy así llago papi dime lo que hay que hacer porque yo nunca he tratado en mi vida a nadie menos que yo yo soy predica de la igualdad de la pureza y de que todo el mundo igual pero mano yo te digo te digo una cosa mano ojalá que tus palabras fueran totalmente ciertas porque en mi caso yo no lo he vivido así mano yo en mi caso yo no lo he vivido así y si fuera así pues yo lo digo porque yo soy igual hombre para decir una cosa como para decir otra y yo te digo que si tú me hubieras tratado con respeto tú nunca hubieras tenido falta de respeto de mi parte porque si tú te das cuenta de la única persona que yo a lo mejor he podido hablar mal y lo digo aquí delante tuya ha sido de ti pero hablándote claro tú no me verás a mí a mal perdón a hablar mal de ningún artista ni cosas así jamás puedo hacer eco de noticias pero contigo si me fui yo más o menos personal por decirlo de alguna manera porque yo vi que tú a mí me trataste como si yo fuera menos que tú si tú me hubieras brindado respeto de tu parte hubieras tenido el mío aunque tú hubieras trabajado por tu lado y yo por el mío porque yo nunca le he faltado el respeto porque yo por ejemplo nunca le he faltado el respeto a Benny porque Benny nunca me lo ha faltado a mí ¿cuántas veces yo te he tirado? no hace falta que me hayas tirado si de la primera vez es como si tú y yo hablamos y yo a ti te humillo de alguna manera y tú haces ver que yo te estoy tratando mal perdón y yo hago ver que yo a ti te estoy tratando mal no hace falta que tú me humilles públicamente ya me has humillado de igual públicamente o de igual manera privada voy yo ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? tú dijiste que yo te tiré una vez y que de esa vez tú me has tirado como 68 veces yo te tiré una vez supuestamente yo te di tu espacio me tiraste una vez y me quedé callado dos veces me has tirado como 70 veces y me quedé callado y tú me estás diciendo a mí que yo que te falté el respeto me he hablado contigo tirándote yo estoy dando yo estoy dando que tú te cubres que tú te cubres tratando de que la gente me para que mi carrera se caiga porque me he hecho tantos episodios para que mi carrera se joda pues yo estoy bendecido por filtros de diablo yo me pongo filtros y el dios todo y yo estoy bendecido y eso te molesta ¿sabes qué? y no termina todas las personas que llaman mamón porque odian ver la luz no tiene nada que ver hermano no tiene nada que ver mamón con respeto mamón es algo y tener respeto por algo es otra cosa no confunda pero hermano hablándote claro y yo entiendo que esto es perdón yo entiendo que esto es parte del negocio y que tú a fin del día estás dentro de un negocio y tú trabajas acorde con unos intereses pero hermano yo digo que tú eres mamón hablándote claro yo te lo digo aquí delante porque igual que lo digo en un live o lo digo en otro sitio yo te lo digo a ti para mí tú eres mamón porque yo veo que tú eres incapaz de decir algo negativo sobre algún artista pero no por nada yo veo que más allá del respeto yo lo veo en lo personal que es más bien por tus intereses porque tú puedas seguir caminando tranquilo por la isla porque tú puedas seguir teniendo tus puertas abiertas porque puedas seguir generando porque esa es tu manera de trabajar y siempre lo he dicho cada persona se gana las bichuelas como puede y todo es respetable pero bajo mi punto de vista eso es mamonería bajo mi punto de vista porque cuando ocurre alguna controversia con algún artista importante tú no eres ni para hablar ni para bueno ni para malo tú directamente no te mojas y yo entiendo no, no, tú no te mojas y es respetable porque es tu manera de trabajar pero ya te digo bajo mi punto de vista lo que es eso ¿sabes por qué yo no me mojo Teisel? yo me mojo por ejemplo con lo de Pina y Pina no se encojona conmigo porque hay que saber cómo tocar los temas Teisel es que tú no sabes lo que es vivir en Puerto Rico papi vivir en Puerto Rico puede ser puede ser tú estás juzgando a raíz del lugar donde tú estás viviendo papi la gran mayoría de los artistas han estado presos son de caserío su equipo de trabajo son calle y tú tienes que tener mucho cuidado cómo tú hablas de los artistas a ti no te pasa nada porque están en España pero yo te reto no, a mí no me pasa nada porque yo no hablo de temas de temas íntimos por decirlo de alguna manera porque yo sé hasta dónde yo puedo hablar yo sé hasta dónde yo puedo hablar no, tú no sabes dónde tú puedes hablar tú hablas mucho más de lo que tú se supone yo lo hago sí, ponme un ejemplo es que es mi ejemplo yo te pongo en mi has dicho que yo cojo a la gente has dicho que yo cojo a la gente pendeja has dicho que yo soy policía has dicho muchas cosas feas, malas loco que no no, no no, no muchos embustes hay un montón de embustes porque escuchaste no puedes confirmar algo que tú escuchas no, pero por ejemplo lo de los followers creo que no estoy mal equivocado mano todo lo tuyo es orgánico todo lo tuyo es orgánico mira papi yo te pongo yo pongo mi mano en el corazón mi mano en el corazón mi mano en el corazón y mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer levanto mi mano un juramiento yo te lo prometo te lo juro te lo juro que yo no que yo no compro followers actualmente o en el pasado no, nunca no sé lo que era un boss que tú me dijiste como tú sabes yo no sé por algo tú sabes yo no sé porque investigo todo lo que ocurre no investigas tú tienes más información que yo yo no sé lo que es un boss o será porque estudio más que tú por eso a lo mejor tengo más información no por otra cosa pero no me cuadra eso que te digo porque no sé cómo puedes tener 80 likes en una foto 50 likes en otra 100 en otra y que tienes medio millón de followers por eso yo digo lo de los followers comprados el negocio de Instagram está en que si tú estás promocionando un producto ellos te limitan la audiencia para que tú tengas que meterle chavos el dinero para que esa publicación llegue a más audiencia ese es el negocio de las redes sociales cuando tú promocionas un maldito producto que no eres tú y estás poniendo un ¿por qué tú crees que yo promocioné a un a un a un centro de cannabis ayer y no lo etiqueté ¿sabes por qué no le etiqueté? porque a la vez que tú pones la etiqueta te restringen la audiencia ¿me entiendes? no, pero está raro mano, está raro que teniendo medio millón de followers solamente 50 gente le dé like porque a todas las personas que tú que te siguen le salen tus publicaciones independientemente de que de que sea una cosa u otra el negocio ahí está el negocio papi ahí está el negocio de las redes sociales ahí está el negocio por eso es que por eso es que yo te dije pero más nada puedes seguir trabajando tú a tu manera yo no tengo problema mano pero si es verdad que me gustaría que me tratase con respeto más nada y si tú me das respeto vas a tener respeto en mi parte yo ya te lo he dicho yo no tengo problema en quitar los contenidos que yo haya hecho contigo de YouTube no tengo problema con eso siempre y cuando tú me muestres me muestres un respeto a mí y yo después te lo muestré a ti siempre te lo he mostrado papi no, sabes que no por favor no me seas hipócrita porque estamos en live tú a mí no me trataste bien párate párate ¿puedo yo opinar algo? tumba claro llevan un rato hablando tanto como a Mikey y como a ti se los voy a decir nunca nunca le pidan respeto a ningún cabrón nunca le digan a alguien que te la dé nunca le digas a alguien papi yo merezco respeto porque yo hago lo mismo que tú mamá sabes tanto tú como Mikey mamesen un bicho y una vez me cachan una vez se lo dije a Mikey y yo no sé si tú te acuerdas cabrón tú no tienes que pedirle respeto a ningún cabrón a mí ningún cabrón del género me la tiene que dar es que es diferente no pero si yo no es diferente Mikey respeto te lo voy a decir ahora aquí en este maldito a ti molusco no te la tiene que dar eso es así a ti chente no te la tiene que dar escuchen escuchen yo tuve una es que es diferente que te la den a respeto porque si si hay respeto de por medio no le pidas respeto a nadie mira llámate un bicho cabrón voy a ser más duro que tú raco una de las cosas que yo hablé en privado que si puedo decirle lo único que puedo decir de lo que hablé en privado porque nos llamamos y resolvimos como dos hombres para que esto no siquiera yo llegué donde estaba y él me recibió como dos hombres sin nadie sin mi loco yo también tengo loco todo el mundo tiene loco yo llegué sin mis locos y él llegó sin sus locos y ¿sabes qué? él me pidió disculpas por mucho por parte por par de cosas yo también pero ¿sabes qué? yo una de las cosas porque él me pidió disculpas fue por eso porque yo nunca a él le pedí él lo hizo para jugar con la mente de todo el mundo que todo el mundo pensara que yo le estaba diciendo que tenía que dar yo simplemente estaba pidiéndole a él lo único que yo le pedí fue papi yo me llevo con todo si no podemos hacer esa conexión pues perfecto nos dejamos de hablar pero si podemos él me dijo que no te lo tengo que dar porque yo no estoy diciendo que me voy a tener que dar eso fue lo único que eso no fue real yo no voy a decir que me diga a él ni nada el que me conoce desde que yo 2016 en todos los caseríos animando tarimas de caseríos haciendo entrevistas donde nadie se quería meter poniendo el contenido donde nadie lo quería meter hasta las 6 de la mañana yo en un caserío animando tarimas para que te hice el hoy día pueda vivir el género y muchos eso yo me refiero pero que lo que tú hiciste dale dale aquí es como todo aquí es como todo cabrón sabe ustedes dos hacen contenido y yo lo estoy viendo discutiendo hace rato mi rey lo que haces tú lo que hace el otro lo va a hacer el otro cabrón ustedes lo que tienen que ponerse de acuerdo es de que mira ¿sabes? mira ¿qué dice? dímelo dímelo Mikey no es Mikey no es guardia ni nada ese cabrón yo lo conozco y ese cabrón yo lo llamo a las 3 de la mañana en un chat de whatsapp y ese cabrón como estamos hablando ahora estamos hablando que nadie estaba grabando con panas míos y yo te puedo decir y yo estoy encojonado con Mikey y él lo sabe que yo lo llevo a jorado y estoy encabronado con Mikey que tiene que subirme tiene que subirme sacúdelo porque él sabe con quién estamos trabajando pero ese cabrón es mío y si yo te estoy diciendo yo cabrón que soy un estúpido y me enfrento como estaba diciendo ahorita en el chat que Mikey la discrepancia fue que Mikey decía cabrón que tú te quieres medir con quién rapeando con quién yo me miro con el que sea calle o me miro con el que sea lirical y si yo te estoy diciendo señor esto que estamos haciendo gracias por este contenido porque este era un chat que yo tenía con Pancho que íbamos a hacer una entrevista y ustedes dieron un contenido cabrón y se los agradezco yo lo que voy a pedir a ustedes cabrones a los dos con todo respeto ustedes cójanse los números llámense aparte y hablen porque los dos tienen el potencial para elevar lo que ustedes tienen que es este maldito puto de mierda de género y hacer grandes cosas y hacer grandes cosas porque los dos tienen la escuela los dos tienen la sabiduría y los dos tienen el potencial para no tan solo bregar con los que están pegados porque los que están pegados están pegados ustedes tienen el potencial para pegar chamaquitos que quieren empezar y para pegar gente que empezaron este género y posiblemente no tienen el potencial que tienen estos chamaquitos de ahora que empezaron este género y quisieran volverlo otra vez para el género y quisieran decir coño yo empecé esto cabrones y de verdad de verdad esta gente están disfrutando de lo que yo empecé y yo no tengo este potencial ustedes son los que tienen la herramienta de coger a un Don Chesina de coger un Rankistón de coger a todos esos cabrones que fueron los que empezaron esta mierda y poner los número uno también no tienen aquí porque yo voy a hacer la dirigencia ese mensaje que tú estás dando es para gallo de producer pero el de España que está aquí es gallo de producer porque no me explica ok no me joda que al final del día yo ayudo a más gente que tú cabrón y con menos intereses no me joda no me joda que yo ayudo a más gente que tú y con menos intereses es que yo no cobro mil quinientos pesos por una entrevista que yo hasta de gratis la hago muchacho escucha escucha lo que escucha lo que te voy a decir es que tú me estás comparando me estás comparando con una cucaracha mano eso es imposible ahí no ahí no ahí no mil quinientos pesos es poco para lo que para lo que vale mi plataforma y para lo que yo me he jodido pero ese no es el punto sí yo lo sé pero a veces la ayuda no hay que cobrar la mano porque es ayuda es ayuda si no si no no estás ayudando la ayuda no se da públicamente la ayuda yo la doy en mi diario vivir todos los días de mi vida si quieres pregúntale a todos los chamaquitos de Carolina cuando me paran en las bombas de gasolina y me tienen una hora escuchando música pero ni güey eso es otro tema pero tú que haces eso para caer bien y andar tranquilo o porque realmente tú quieres como vives en Puerto Rico tú no entiendes eso es lo que tú no entiendes tus códigos son diferentes tú no vives en la P fucking R no es porque hay bien no no ya ya pero a lo mejor es por eso porque si luego tú a los demás le cobran mil quinientos pesos porque cuando tú ves a alguien si te para de escucharlo para que cuando la siguiente la vez tú lo veas que no te no pase nada malo ¿no? chico que tú no entiendes tú no entiendes todavía este gallo digo este Teisel escúchame eres un mamón este cabrón es que sigue midiendo fuerza está 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 ardido está mordido conmigo escúchame de verdad de corazón te voy a decir algo papi lo mío es el entretenimiento y muchas veces yo tiro a matar así patitos eso pero eso es entretenimiento eso no yo vivo de entretenimiento yo no canto yo vivo de entretenimiento ¿me entiendes? casi a las 11 de la noche estoy conectado aquí debatiendo contigo jodiendo porque estoy bien puesto para el trabajo yo no estoy comiendo mierda y esto que estoy haciendo se llama entretenimiento no lo cojas pero tranquilo eso sí hay mucho respeto y pero sí cabrón quítame cuenta la cara porque es feca lo que estás diciendo por favor que yo le digo indio no verdad cabrones yo yo decir mira vale vamos para encima olvídate ya voy a sacar todo lo que hice para el carajo vale vamos para adelante vamos a meterle vamos para el negocio tú quieres tú quieres eso tú quieres eso Mike este era un live conmigo cabrón bendito y con Castro también primero que nada primero que nada te voy a hacer una pregunta te voy a agradecer Mikey Mikey por estar aquí te voy a agradecer a Teisel cabrones duro de verdad esto era para hablar de mi producto cabrón sacúdelo sacúdelo les quiero agradecer chorros de cabrones ustedes dos hijos de puta tienen que ponerse progénero cabrones antes que yo me vaya te quiero hacer una pregunta en tu concierto en el Coca-Cola Music Hall que yo lloré cuando viara aquí en Kenway y no es por ser mamón es por el respeto que les tengo porque viví desde el 360 que eran en el Choliceo yo lloré y no es por ser mamón ahora bien ¿cuántos influencers estaban en tu concierto? no Gorlo yo te voy a decir esto en realidad mi esposa y los que andaban con ellos le dijeron ¿quién es ese tipo que está ahí al lado? porque mi rey te voy a decir algo todos los temas este cabrón de Mikey estaba parado dándose en el pecho cabrón Gorlo yo estaba indio cabrón Teisel yo estaba cabrón en la primera fila ¿verdad? pero a veces hay canciones pasivas canciones de la gente que guay que se yo ponle si tú deseas aquí estar esperándote pues el mundo como que se sentaba para disfrutarse de las canciones y cuando viene una bien cabrón se paraban cabrón yo estaba el único cabrón ahí parado haciendo así ¿por qué está lo mío? ¿qué puedo decir esto? hay una muchacha que se llama Glory y decía al lado de nosotros porque Mikey ahora tiene el peloto negro pero para ese momento tenía un mechón amarillo cabrón decía al lado de nosotros había un tipo que parecía medio maricón cantando las canciones de Alillado y le dije a la gran puta ese es Mikey ¿tú sabes más que le gusta mi pelo rubio? a Teiser le encanta imagínate hermano imagínate no hermano pero eso es una cosa que dicen mucho la gente por ahí que si eres mariconcito cosas de esas mira para que veas que mariconcito estoy pero no me enseñas el culo de una tipa esto está casi vacío para que tú sepas sí pero eso también se puede usar con los hombres hace rato con experiencia malaste todos los box y yo no conocía ahora me estaba hablando de los cóndones con hombres eso parece que la experiencia la tiene no es que he hecho un máster en sexología y sé que no se pueden usar bueno que se deben de usar para no contagiar el sida ya lo cabrón yo te estoy diciendo pusimos la paz y siguen tirándose estos hijos de puta no 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 es eso no es eso yo estoy jodiendo yo estoy jodiendo yo estoy jodiendo mira sabes que yo quiero aclararle eso también aquí aprovechando la entrevista de indio a Raquín que se la robamos un cabrón me robaron el protagonismo cabrones sabes yo bajo ninguna voy a decir algo con mucha delicadeza a mí me gustan 100% las mujeres 100% nunca yo podría estar con un hombre lo que pasa ¿estás seguro? 100% jajajaja 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 pero si yo pudiera yo te voy a decir esto espérate antes que sigas hablando yo no te lo saco a ti para meter solo a Pancho jajajaja el día yo creo que me voy a ir aquí el día yo soy tan open mind pero tan open mind que con mucho orgullo yo lo digo o sea pues soy bisexual o soy homosexual pero yo soy straight fool 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 straight fool fool me gustan algunas veces has tenido fantasías con un hombre nunca jamás ni una vez ni una vez una una sola vez una vez yo lo beso yo me doy un beso con Ken White mira yo hubiera dado beso a Ken White ustedes sí se han tirado besos en la boca en los camerinos claro por qué no eso hermano no eso está bien pero pero que porque te hice el trap le encantaría beso le encanta o sea si te hice el trap le encantaría darle un beso a indio en la boca yo no tengo pruebas jajajaja no 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 dice dice que dice que el ladrón se cree hay un dicho que dice que el ladrón se cree que todo el mundo de su condición no 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 te confundas jajaja 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 yo te voy a decir una cosa con ese filtro con ese filtro tú estás bien bien que yo te beso también jajaja jajaja respeto lo que estás haciendo de mi boca nunca vas a escuchar que hablemos algo malo de ti fuera de lo que tú dijiste que yo hablé eso te lo prometo y eso tú lo sabes ahora bien si tú vivieras en Puerto Rico tú estuvieses en COVID permanentemente hasta que hasta que tú decidieras porque tú no pudieras salir para la calle con todo lo que tú le tiras a los artistas tú tienes que entender que la P es donde nació el FOM reggaetón hacia el mundo pero si yo lo entiendo yo lo entiendo y yo he hablado de eso y uno de mis panas Indio Pancho que viene del underground y he detallado la historia sobre eso junto a Damián el primo de Kendo Caponi yo eso lo entiendo pero tú también tienes que entender que igual todos los noticieros voceros Primera Hora Informate Puerto Rico hablan de lo positivo y de lo negativo y si yo hago 10 noticias positivas y 5 negativas no es que yo le esté tirando el género es que mi labor es informativa yo no pido que todo el mundo lo entienda pero imagino que tú eres un ser suficientemente inteligente para entender lo que son unas labores informativas tú sabes que te dicen la prensa amarillista de mi país siempre ha metido la excusa este es mi trabajo han jodido con el género del underground y siempre dicen es que es mi trabajo mi trabajo mierda tu trabajo es cabrón defender a los que están representando con el mundo entero que de así querrán hacer una gran montaña de música si tú fueras puertorriqueño vivieras aquí tú entras diciendo mi trabajo no es hablar mierda porque es mi trabajo es trabajo del amarillismo el del amarillismo pero es que yo no hablo mierda ¿cuál es la mierda que yo hablo? métete en mi canal de youtube ¿cuál es la mierda que yo hablo? que Yailín está con Anuel y ese tipo de cosas esa es la mierda que yo hablo cuando suena le explotó el peo a suena tú hiciste como 30 contenidos de esa mierda cuando tú veías que nadie de Puerto Rico está por hacer y hasta entrevisté a la madre de la persona afectada pero porque son labores informativas porque son labores informativas no me puedes estar tirando por algo de hace un año más hay que ir de hace dos porque de eso hace dos años júgame por el trabajo mío de ahora es como si yo me estuviera estuviera juzgando aquí por lo que a ti te pasó en la escuela no es ético háblame del presente yo ya hablé con personas sabias Mike hablé con personas sabias y tú sabes de qué clase de personas yo te estoy hablando y me aconsejaron oye te dicen yo voy a tu canal por aquí tienes que tener esta ética y a raíz de eso yo fui cambiando mi contenido y tú ya no verás ese tipo de bochichas porque eso ya si son bochichas serios tú verás otro tipo de bochichas como que por ejemplo el alfa le tiró a Anuel y ese tipo de cosas o que el dominio se metió con Postu eso no está mal hablarlo eso es lo que ocurre en el género y hablándote del género tú sabes que son historias las tiraneras y que los artistas se tiren a mí me encanta ese tipo de noticias cuando el dominio le tira a alguien cuando el canje le responde al dominio cuando pasan ese tipo de cosas y eso no es bochiche eso no es bochiche eso es noticia y ya está bien lo que tú digas te dice todo el contenido pero por favor brother vamos para encima no digan usted mío porque hay mucha gente que sale a la calle yo no podría meterme algo tuyo sin saber que es verdad porque yo no podría dormir tranquilo tener que ser puro y eso si yo me pongo para decir todo lo que me dicen a mí porque los dos una yo lo sabía como dos meses antes que explotara yo tuviese un millón de dólares en mi cuenta porque lo más que ves a dinero se me puso mierda de bochiche pero es que tú otra vez me estás hablando de hace cosas de dos años lo de Osuna lo de Osuna salió de todos lados ¿por qué tú me recriminas a mí y no la recriminas al vocero? ¿por qué tú me recriminas a mí y no la recriminas a primera hora o infórmate Puerto Rico? vamos a hablar de sacúdelo Raquín hablamos de sacúdelo Raquín Raquín ¿está vivo? ¿se duró? mira, cabrón se duró criticando a Pancho y él le se fue yo estoy aquí con los ojos así pero aquí estoy mirando para abajo de corazón mucho respeto y de verdad te lo digo como pana de verdad papi mucho respeto cuanta conmigo siempre para lo que sea pero conocemos un poquito más darte la tela de conocerme y yo soy un apasionado y pues a veces veo tus noticias y me molesto porque soy un apasionado del género si alguien cae preso en el género yo mejor no tiro a la noticia porque esa mierda la sé todo lo que se ha construido poco a poco porque nuestro nuestro artista ya no tenemos que estar diciéndole a todo el mundo que son unos delincuentes o que son del bajo que son de la pista todo lo contrario tengo que defender yo no hablo yo no hablo de delincuentes ni de gente así si algún artista cae preso o eso pues si cubro la noticia pero más nada pero no un poco temas sensibles así de ese tipo porque eso ya lo trata luego temas sensibles una cosa es la calle otra cosa es la música ¿cómo se fue? se tenía que ir si no pero por lo menos hablaron mire y por lo menos ya ya saben que están tranquilos ahí ustedes por lo menos pienso yo que ustedes arreglaron ¿no? ¿cómo tú lo ves? más o menos más o menos más o menos sí se podría decir por lo menos dieron buenos pasos dieron buenos pasos me sorprendió eso de que él dijera ¿qué te dice? Raquín ¿te dormiste? ¿te dormiste? jefe te estoy conociendo ahora y yo le voy a decir algo de verdad primero que nada le voy a agradecer porque prendieron esta mierda adiós ven acá ¿qué pasa aquí? ¿ya ves? Raquín ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? dímelo ah Teicel se salió sin querer era Raquín ¿sabes qué me hicieron? ¿está ahí que me caí? Teicel primero que nada te voy a decir ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? lo que tenías lo que tenías ahí pero que ahora ustedes hagan las padas y todo porque quedó cabrón esto es una entrevista que yo tenía con Pancho cabrón y yo le dije a Pancho déjalo ¿sabes por qué? porque las mejores cosas se dicen así cabrón y esto es lo que se va a virar vamos olvídate de eso cabrón rompieron cabrón yo no voy a escuchar más nada Pancho te quiero cabrón rompimos cabrón mira tú sabes qué sabes qué me voy con el eslogan de ese cabrón durísimo te quiero cabrón dale mi rey porque ya la mujer mía está encabronada cuenta conmigo para lo que sea mi brother el que estamos aquí siempre mira ahí te presento flow que hicieron te voy a tirar ya saludo Raquín porque esto se jodió cabrón esto era una hora gracias cabrón y tú sabes sacúdelo oye vengo con sacúdelo manín sígueme RKM oficial sígueme que te voy a enviar lo que tengo y vengo bien duro cabrón para que lo sepa oíste Teisel no mano tú y yo tenemos que hacer una entrevista cuando tú quieras y cuando tú digas tírame al bien pues manín ahí tú tienes la vuelta mía dile a Pancho dile a todo y vamos a cuadrar algo bien cabrón porque esto no era así pero se puso cabrón dale 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 cuando tú quieras cuando tú digas dale tú man y te tengo y te tengo y te tengo al otro hombre para si acaso le metes en boca también saludo aquí salud yo me estoy vacilando estoy feliz mi Dios felicidades que me estoy enterando por los comentarios felicidades hermano gracias cuántos son cuántos son cuántos son ya 21 claro que está de cumpleaños Pancho ¿estás de cumpleaños? sí estamos aquí coño de tú y Mikey que ambos le van a sacar dinero a eso y eso está bien eso está súper te digo una cosa floticiero llega un momento en esta vida donde el dinero no lo es todo no 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 yo sé que tenían que arreglar su vaina pero a pesar de las vicisitudes que se puedan presentar en las diferencias que tengan tú y Mikey y que uno pueda tener razón o el otro porque desde la perspectiva de cada persona siempre uno va a tener la razón tú siempre tienes que tratar de ponerte más bien en los zapatos del otro pero cuando las personas andan tan subidas de tono tanto tú como él porque obviamente empiezan no a pensar en el otro sino en la posición de uno en la rabia de uno por eso hay el choque y no llegan a un feliz entendimiento pero yo me lo vacile como si fuera una película no nos fuimos a fuego solamente estuvimos ahí hablando relajados porque yo no quería tampoco que ni él se pusiera mal ni yo ponerme mal simplemente hablar las cosas con tranquilidad y ya por eso cuando yo entré me dijo Mike estás muy callado porque yo quería ver por dónde iba el tipo para yo saber qué actitud yo coger y en realidad entiendo su encojonera conmigo porque no le falta razón yo le he hecho como cuatro o cinco vídeos en YouTube él no me ha hecho ninguno pero por privado bajo mi punto de vista como yo he hablado con él sí que tuvimos unas diferencias ya que yo noté que el tipo pues no me trató bien no voy a entrar en detalles solamente voy a decir eso porque es como si yo a ti flote Castro te veo ahora no 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 mano mía te dicen siempre que se sale déjame buscar la te dice rápido Castro te veo ahora no te vayas yo ahorita me salgo para que metas a la gente que yo quería ir a saludar y tranquilo y coño y date el feliz cumpleaños si me fuese dicho a lo mejor te caigo ahora por allá y vas en el tal no te sabes cómo es de familia a ti me lo muestra felicidades gracias bro gracias mira yo estoy encojonado cabrón yo puedo hacer ¿por qué? cabrón de verdad yo estoy encojonado a mí no me gustó como ese cabrón trató de hacer vela al pan a mí cabrón de verdad eso está mal para mi punto de vista yo puedo ser un cabrón para todo el que me quiera decir pero a mí no me gustó eso cabrón ellos hablaron ya arreglaron no cabrón ese tipo se trató de guillar de cabrón hacer vela a Taser como si Taser es un veneno para el género como si el cabrón es un parásito o algo así por el estilo eso está mal loco de verdad y yo sé que le van a sacar ventaja pero eso está mal hermano porque él no es él no es el Rubén DJ de los podcast qué carajo se cree ese cabrón él se cree Rubén DJ y pico sí tú me entiendes eso está mal loco y yo sí de P fucking R cabrón eso qué pasó tú me entiendes eso a mí no me gustó de verdad a mí no me gustó esa mierda loco qué pasó no a mí no me gustó como ese igual de bicho te trató de hacer ver como si el cabrón que es mejor que tratando de usar psicología esa de Tecato eso a mí no me gustó loco de verdad a mí no me gustó cabrón yo se lo digo como es porque yo estaba loco que tú me metieras cabrón yo te estaba diciendo cien mil veces méteme méteme que yo le iba a decir como tres palabras pero serio con respeto yo le iba a hacer la pregunta que Taser quizás no estaba pensando cabrón porque eso está mal cabrón eso está mal de que él piense de que él vive en PR y porque Taser es de España Taser no puede crear un contenido que sea de PR pero vea acá de cuando acá tú estás poniendo código cuando en realidad en PR se hace lo que le salga del bicho todo el mundo hace lo que le salga del bicho tú me entiendes yo lo que estaban ahora diciéndose esas cosas tranquilo yo creo que lo vi bien yo creo que y se dijeron un par de cosas que se tenían que decir y eso a mí me pareció bastante bien él lo está haciendo dos años para allá sí pero él lo está haciendo ver como si él lo está haciendo ver como si Taser es un veneno o un cabrón parásito para el género eso está mal por eso yo le respondí le dejé un par de cosas claras porque no era como él estaba diciendo yo entiendo que él lo entienda así pero yo por eso le estaba explicando la cuestión yo le iba a preguntar entonces si Taser es así entonces porque ayer tú en el cabrón podcast en la entrevista que le hiciste a Caba porque tú estás hablando de cosas que no está supuesto hablar tú me entiendes que yo puedo hay cosas que también se ven en los dos lados tú me entiendes socio que él no puede decir que el contenido que el contenido de él es 100% pro género porque no es pro género tú me entiendes hay ciertas cosas que él habla como dijo Taser que son mamajeras y hay ciertas cosas que también él hace que demuestran de que no está ayudando de corazón cuando él le dijo lo de ayudar este cabrón sale y dice que él se para en la luz a escuchar ni que rapero que rapero se para en la luz cabrón tú me entiendes lo que te quiero decir cabrón qué pasa caballo tú me entiendes para tratar de desviar la conversación y seguir haciendo ver a Taser como si Taser es un loco no cabrón eso está mal porque entonces así mismito piensa chente de él así mismo piensa molusco entonces a él no le gusta viste eso no puede ser así o él respeta el contenido de Taser o Taser no lo respeta a él y no se respeta a nadie todo el mundo se mata porque así es eso fue lo que yo le dije al final del día eso fue lo que yo le dije al final del día mano y él me respeta esa es mi opinión esa es mi opinión yo no estoy aquí mamándoselo a nadie porque tú sabes que yo soy real como siempre pero si tú me hubieras dejado entrar esta mierda se hubiera ido más viral todavía yo creo que lo vi bien yo creo que está bien como te digo es la percepción de Mikey sobre Taser y Taser también puede tener una percepción de él ya la gente es la que va a decidir a través del contenido que ambos hagan qué es lo que deciden y mucha gente los debe seguir a los dos bien sea por hate o bien sea por fan así que no hay de qué yo le dije que si él me respeta va a tener respeto de mi parte pero tú no esperes el no respetarme y que yo te respete así y que nadie es más que nadie tú me entiendes aquí nadie se puede eso es lo que yo quería eso es lo que yo estaba viendo que tú estabas tratando de llegar a un acuerdo con él y él seguía dándole vuelta a la manzana como que hacerte ver mal hacerte ver mal como es verdad hasta el mismo Raquín lo dijo esta gente sigue tirándose cuando están supuestos quedar bien y el cabrón seguía tratando de tirarte con una pistola de bolines con una pistola de bolines y tú tratando de mantener la paz y él seguía el tipo de verdad no se lleva contigo cabrón yo entiendo y yo entiendo de que coño si tú sacas 10 videos de mí hablando mierda de mí yo sé que yo voy a sentir algún tipo de riña por ti algún tipo de riña yo voy a sentir pero a todas estas esa es tu página ese es tu contenido esa es tu forma de trabajar qué puñeta me importa a mí al revés tú me estás dando pauta sea positivo sea negativo tú estás hablando de mí como quiera yo me voy a buscar lo mío ahora él tenía que es como dice Raquín a última hora tú no tienes que respetarlo a él él no te tiene que respetar a ti ustedes sigan haciendo su contenido y ya se acabó el flow eso era lo que tenían que hacer yo voy a respetarte como hombre y se acabó ahora el contenido que tú hagas ese es tu problema ahora yo no te voy a esforzar a ti a hacer un contenido que en realidad nadie está haciendo porque es como tú él dice oh si tú estuviera en Puerto Rico tú no hubieras salido entonces si fuera así Molusco estuviera muerto hace rato ¿tú me entiendes? porque Molusco ha hecho un chorrete disparate antes de ser Molusco el de los dos millones de suscriptores Molusco hizo tremenda mierda de fucking programa eso Molusco estuviera muerto hace rato el gallo estuviera muerto hace rato hay muchos disparateros que estuvieran muerto hace rato si de verdad el código en Puerto Rico se llevara como él dice que se llevara él me estaba juzgando a mí por algo de hace dos años si es que no hacía nada más que tirarme con lo de Osuna Osuna no me puedes tirar con otra cosa solamente me puedes tirar con algo de hace dos años y yo le he dicho háblame de la actualidad háblame de ahora no me hable de algo de hace dos años porque no es normal a lo mejor o no sería justo que yo te juzgara a ti por algo de la escuela es que no es justo por eso te digo que en la isla en la isla todo el mundo siempre tú no ves los likes de Benny como se faltan el respeto si en la isla estuviera tanto código todos estos chamaquitos estuvieran muertos cabrón tú me entiendes tanta mierda que esta gente hablan de código que si esto que si lo otro que si aquello que si pito que si flauta que si aquel se falta el respeto mira que yo ando con un con mire loco a última hora tú haces tu contenido él hace el de él si a él no le gusta pues que no se lo coma que pase la página y se acabó tú me entiendes es lo que yo estoy diciendo es lo que ya que ya que pase la página pero estaba bien que los dos se dijeron un par de cosas ahí en la cara me gustó chico que Teiser trataba de arreglar con él y él seguía dándole vuelta al pito dándole vuelta al pito a mí no me gusta eso porque bueno Indio se quedó callado para dejar que se desahogue y es verdad está bien Raquín le estaba tirando un poquito más de leña al fuego porque también quería que hicieran las paces pero a todas estas el cabrón seguía dándole vuelta al mono vuelta al mono para buscar a Teiser para ver si sacaba a Teiser por techo loco eso está mal eso está mal yo no me voy a dejar hermano porque yo no soy ningún chamaquito yo sé lo que yo le dejo la respuesta Teiser lo hizo bien Teiser lo hizo bien exacto y eso es lo que yo le dije a Teiser mela tú lo hiciste bien ahora si el tipo no le agrada tu contenido pues que pase la página porque en Puerto Rico hay mucho contenido que no es agradable y esos cabrones todavía están por ahí comiendo pincho y un cabrón jordón en los carritos más cercanos de la playa eso que se deje de embuste que si en Puerto Rico tú no vives que si tú vas a para Puerto Rico eso es embuste yo sé pero tú fíjate con lo que a él me salió cuando yo le dije lo de que yo veía que su contenido pues en parte era mamajera porque tú eras incapaz de hablar cosas negativas de alguien por ejemplo yo conozco a Pina yo tengo a Pina en mi whatsapp yo respeto a Pina pero cuando ocurrió lo del caso suyo federal yo cubrí la noticia tú me entiendes eso no es que sea malo es que sea noticia y está saliendo en el vocero en informate Puerto Rico en aquí en allá porque yo no puedo hablar de eso de la misma manera que están hablando los medios eso no va a hacer que ese hombre deje de ser pana mío pero Mikey confunde que si él habla de esas cosas se va a calentar con ciertas personas y ahí es que le van a cerrar la puerta eso es lo que yo estoy entendiendo y al final del día él tiene su su forma de trabajar su forma de llevar la bichuala a su mesa yo lo entiendo pero no todos tenemos que ser como tú ni todos podemos ser como tú aquí hay una diversidad en la forma de trabajar y eso es lo que tú tienes que entender que no porque uno hable que fulano se fue preso o que el otro le puso los cuernos a su mujer ya está en contra del género es que son cosas que pasan a diario y eso es noticia y ha querido usar la psicología pero mira una cosa ha querido usar la psicología con indio porque él dice no que si indio se va preso primero cabrón tú no digas esas cosas tan feas porque eso no hay ni que pensarlo de un pana tú me entiendes eso no hay ni que pensarlo de un pana pero usted pone el ejemplo de si indio se va preso que él no hablaría de eso mano pues si yo en un tal caso tú le pasas a un pana mío yo soy la persona que yo puedo hablar de eso porque esa persona es pana mío y yo te puedo decir de primera mano oye mira mi pana le pasó esto bla 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 como yo te dije yo estaba aquí un poquito molesto gracias a dios me relajé si indio me llegas a dejar entrar yo creo que yo me iba a virar con ese cabrón yo le insulto yo le insulto me dijo que era el gallo de canto yo le diso normal y no era por sacar cara por ti porque tú estabas sacando cara por ti mismo sino por el simple hecho de que estaba tratando de usar unos códigos que no tienen ni tres carajos que ver con la plataforma mira mi gente yo tengo una entrevista con Castro que era a las nueve y se atrasó me voy claro claro de corazón y te hice el de corazón cabrón mi respeto porque usted es un balón de verdad igual cabrón te quiero la estamos pendientes mi cumpleaños pasa la luna con Castro así que los veo te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero mira yo te me duerma cabrón mira la pantalla no te me duerma cabrón 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 ¡Suscríbete al canal!